Este de aquí es el Realme GT2. Lo cierto es que tengo que decir que para mí es uno de los mejores dispositivos que puedes comprar ahora mismo en el mercado, si no el mejor. Y lo que tengo claro es que es una de las mejores compras, también en relación calidad-precio, y seguro es el mejor dispositivo por debajo de 500€. Este dispositivo va a salir en oferta dentro de unos días a 449€. Te dejo el enlace en la caja de descripción para que le eches un vistazo a la página oficial de Realme. Y lo cierto es que es increíble. Y este terminal tiene una serie de detalles, vamos a hablar de 5 puntos clave en este poco tiempo que lo he podido probar. Pero sí que lo he podido probar lo suficiente como para sacar unas pequeñas conclusiones o tener una pequeña introducción con estos dos días, prácticamente, que lo llevo probando. Que creo que es suficiente para contaros lo que necesitáis saber, porque el análisis de cámaras voy a tardar más porque está haciendo un mal tiempo y no voy a poder hacer fotos. Entonces, las fotos que pude hacer ya las he revisado, pero sabéis que para los análisis de cámara hago muchas fotos. Entonces, quería traeros algo, y en este caso os voy a hablar de este Realme GT2, de una manera muy rápida con esas 5 claves. Vamos a empezar de la menos importante a la más importante. Y la menos importante en este caso es el rendimiento. Tenemos un rendimiento muy bueno porque tenemos el Snapdragon 888 y sabemos que este año no va a haber muchos dispositivos con el Snapdragon 8 Generación 1 fuera de la gama Premium. Es más, Realme lo ha hecho con el GT2 Pro Snapdragon 8 Generación 1 y GT2 Snapdragon 888. Lo ha hecho también Oppo, el Pro tiene el Snapdragon 8 Generación 1 y el normal tiene el Snapdragon 888. Y lo van a hacer muchos fabricantes. Están caros los componentes, los semiconductores están carísimos, están muy caros los procesadores y la única manera que hay de abaratar es utilizar tecnología antigua. Así que vamos a ver mucho Snapdragon 888 en la gama alta. No creo que consigamos ver un Realme GT del año pasado a 500€ con el mejor procesador. No creo que pase y de hecho apuesto a que seguramente uno de los dispositivos más económicos con el Snapdragon 8 Generación 1 será el Realme GT 2 Pro. Así que si quieres muy muy buen rendimiento y no quieres gastar mucho dinero, el Snapdragon 888 es súper solvente. Lo he podido utilizar en Realme UI. Va muy bien, no tenemos ningún problema para el día a día e incluso en algunos juegos el rendimiento sigue siendo muy muy bueno. Bueno, vamos, es increíble. Sí, se sigue calentando, sigue teniendo esos problemas, pero en general tengo que reconocer que el rendimiento es más que positivo en este Realme GT 2. El siguiente punto por nivel de importancia en este caso es la pantalla. Y no es tan importante quizás porque este dispositivo tiene una pantalla típica de Realme y de gama alta de Realme. Es un paso más del GT normal, es similar al Realme GT Neo 2 y sí, es inferior a la del Realme GT 2 Pro. Pero ser mejor que la del Realme GT en este precio ya es bueno porque tenemos AMOLED, tenemos 120 Hz, tenemos 1300 nits de brillo y tenemos una velocidad de muestreo de 360 Hz. Me han gustado los colores, los ángulos de visión, se ve muy bien en exteriores con la luz directa, pero esto es una gran pantalla. La duda es, ¿es mejor que la del GT Neo 2 porque me quiero comprar uno de los dos? Espérate a la clave más importante de este dispositivo que viene ahora, que es donde, o sea, la primera, que es donde realmente esos dos dispositivos se diferencian mucho. En la potencia hay diferencia, pero sobre todo en la primera clave, en la más importante, es donde hay más diferencia. Las pantallas son idénticas, solo cambia esa velocidad de muestreo, creo yo, con el GT Neo 2, por lo que he podido probar. Ya estamos en el 3, en el ecuador de este vídeo y en este caso es la batería. Para mí el peor punto del Realme GT el año pasado fue su cámara, pero después estaba la batería. Porque no es que fuera mala, era un dispositivo más pequeño, tenía menos brillo la pantalla y sí que es cierto que cumplía. Pero los 4.500 mAh con el Snapdragon 888 se quedaban un poco justos, le faltaba un poco en algunas situaciones y en este caso tenemos un extra porque tenemos 5.000 mAh. Mantenemos la carga rápida de 65W y por lo que he podido ver, tengo que decir que estoy muy muy contento con la autonomía. De hecho llevo prácticamente un día con él casi cargado, más de un día y está al 60%. Lo he usado bastante, he hecho fotos, he hecho vídeos, lo he sincronizado, he estado instalando cosas, he estado probando juegos y tiene un 60%. O sea que estoy muy muy contento. No creo que para el usuario exigente sea un problema llegar al final del día, tampoco creo que el usuario exigente vaya a llegar sobrado al final del día. Pero en este caso tengo que decir que muy contento con ese extra y creo que cada vez los fabricantes están optimizando mejor el Snapdragon 888. También os digo, el otro día estoy jugando media hora con él con la primera carga, una hora con él con la primera carga y la bajada de batería fue muy evidente. El Snapdragon 888 si le pides consume mucho, si le pides se calienta mucho y eso evidentemente repercute directamente en la vida y en la duración de la batería. El segundo punto, para mí también es una de las claves o uno de los que más me ha impresionado, es el acabado, el diseño en general. El diseño no tiene nada especial respecto a lo que vemos en Realme normalmente, lo que sí que es diferente es ese material de la trasera. Y de hecho me gusta porque es diferente, pero no es arriesgado, no es nada extraño. En algunos otros dispositivos de Realme, algunos usuarios nos podíamos sentir un poco intimidados por usar esos terminales tan diferentes. Ese color amarillo con la raya negra, el modo Transformers Bumblebee o ese verde tan agresivo del GT Neo 2 o esos acabados. Tengo por ahí otro Realme, quiero recortar. Esos acabados que tienen, pues, o el Dark Delip, ¿no? Que tienen en algunos casos. Y aquí tenemos algo muy diferente, tenemos un diseño muy diferente, dos veces diferente. Tenemos un diseño muy bonito, tenemos un diseño que sienta muy bien a la mano y que realmente queda muy bien. Incluso esta parte de plástico, no sé, me gusta. Tenemos el pequeño detalle de que el botón de desbloqueo está rayado, esos pequeños elementos. Y el módulo de cámara es grande, pero es que por cómo está engarzado, cómo está unido, no sé, queda bien. Sí, simple, pero queda bien. No sé cuánto de Naoto Fukasawa hay aquí, pero si hay algo, pues lo ha hecho muy bien, como casi siempre. Es el diseñador, esta firma que está aquí en la zona trasera es suya. Y si no conocéis a Naoto, pues a ver si consigo un par de fotos de alguno de sus mobiliario mítico, que tiene un par de sillas muy, muy típicas. Y después también es un diseñador industrial que ha diseñado alguna cosilla de Samsung. Creo que tenía una impresora, impresora de HP. Tenía una cosa muy, muy, muy heavy de Samsung. El Samsung no sé si era un portátil, era una cosa muy, muy extraña, la verdad. Pero muy, muy chula. Y después es un diseñador muy conocido en Japón. Y bueno, sobre todo Marcas de Allá, pues tiene mucho reconocimiento. No sé cuánto hay de él aquí, pero lo cierto es que a nivel de materiales y cómo sienta la mano, está realmente muy bien. Tengo que decir que me gusta mucho y creo que Realme aquí ha hecho un grandísimo trabajo. Y el punto uno, el culmen de este dispositivo, es su cámara. ¿Y por qué digo esto? Porque Realme nunca se ha especializado en cámaras, a excepción del Realme X3 Pro Zoom. Nunca hemos visto un dispositivo X3 Zoom, Super Zoom, X3 Super Zoom. Nunca ha sido una marca de vaya cámara tiene Realme. No, de hecho, todo lo contrario. O sea, ha hecho muchos análisis de Realme en el canal y la queja siempre era. Bueno, en todo lo demás es muy bueno, pero en la cámara, pues no. Pero es que compensa, ¿no? El resto de cosas. Y es que aquí tenemos todo lo que teníamos en Realme, tenemos ese precio ajustado, tenemos esa buena pantalla, tenemos ese diseño diferente, con personalidad, que nos gusta, ¿no? A los que estamos acostumbrados a ver 300 teléfonos al año. Y además tiene una buena cámara. Tenemos el Sony MX766. Yo lo sigo diciendo, no es el mejor sensor del mercado, que no engañe a nadie. Hay sensores más grandes, sensores más capaces. Pero es muy bueno. Es muy, muy bueno. Si no es el mejor, está un pasito solo por detrás. Y lo tenemos en un dispositivo que cuesta 449 euros. ¿Hay modelos similares de precio que tiene este sensor? Sí. De hecho, el Realme 9 Pro Plus lo tiene y también lo tenemos en el OnePlus Nord 2. Los dos del grupo, bueno, uno de Realme, que es del grupo de BK y el otro también del grupo de BK. Pero es un sensor que es realmente muy, muy solvente. Y las fotos que he podido ver son muy buenas. Muy buen rango dinámico. Me gustan bastante los colores. He visto un pequeño cambio de diseño en la aplicación. He visto algunas cosas que me recuerdan a otras, que quizás no se deberían recordar tanto. Pero me gusta que me recuerden a esas. Y sobre todo, también me ha encantado el funcionamiento con poca luz. El modo noche está muy bien. Y lo mejor es que he visto un muy buen vídeo por primera vez en Realme. No está ni de lejos cerca de lo que tenemos en la gama premium. Ni están incluso en la gama alta de otros fabricantes. No está ahí. Porque no tiene que estar tampoco. Pero está mucho mejor de lo que teníamos en Realme. Realme es el primer Realme que es realmente muy equilibrado. Es cierto que las otras cámaras son flojas. Es cierto que necesitan mejorar. Que van a suspender. Pero es que si quieres mejor experiencia de cámaras, también tienes el Realme GT 2 Pro. Que por 649 euros de oferta de lanzamiento, es un preciazo y sin haberlo probado. Si es un poquito mejor que esta, cada cosa. Por ese precio es espectacular. Pero es que por 449 euros, dudo que haya un dispositivo a día de hoy que por menos, dudo que haya a día de hoy un dispositivo que por ese precio te vaya a dar tanto como estés dando este Realme GT 2. Así que, si no sabéis qué teléfono comprar y queréis gastar 500 euros, no sé qué estáis haciendo. Que no estés dando al link de la descripción y a la página de Realme o a la tienda que esté disponible en ese momento. Y compréis este Realme GT 2 por 449 euros. Por otro lado, si ya tenéis este Realme o tenéis cualquier otro dispositivo de la marca, os dejo por aquí el vídeo en el cual os explico cómo hacer mejores fotografías con vuestro terminal Realme. Porque creo que puede ser interesante. Es un vídeo bastante chulo, bastante entretenido. Y si necesitáis saber cualquier cosa más sobre el Realme GT 2, me lo podéis dejar en los comentarios. Gracias. No olvidéis de darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.